En verano que uno se levanta y queda ahí como con la espalda llena de los pedazos de cuero porque ese tipo de ecocuero que se va despegando con el tiempo y te queda pegado en la espalda así. Es el cuero vegano. Cuero vegano. Hola, hola de conmigo. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Teconador. Y hoy nos vamos a la comuna de Huechuraba, donde vamos a decorar una casa. ¿Y qué espacio vamos a hacer, Rodrigo? Recibidor, living y comedor. Así que acompáñenos para ver cómo estaba todo antes. Bueno, esta casa claramente se habían cambiado recién porque este nivel de desorden es invivible. La verdad no sé si se habían cambiado recién. Es que lo que pasa es que ellos van a cambiar el piso. Ah, sí, claramente. Acá en esta foto se puede ver el piso anterior. Muy amiga, ¿no? Pero tienen hartas cosas, Javier. Sí, hay harto de entrar a picar. Pero sabes que yo creo que esto es el problema de varios. Porque como que empiezan a llenar cosas y después no saben qué hacer con ellas. Por ejemplo, está este como repisa, que en verdad como que te quita un poco de espacio. No se ve como tan bien. Y aquí debería haber ido un comedor, pero que no va. Hay como un buffet, un rack de televisión. Sí, yo creo que aquí que hicieron como tener algo como para poder tener la tele. Claro. Por eso está el sofá allá, el sofá gordito. Oye, el otro acá, esta alfombra, como que ya, pero ha pasado, pero por muchas batallas. No, está así, pero... No culpo al personaje que está al fondo de la ventana al fondo. Yo lo culpo. Pero mira, te mira con una cara de culpable. Oye, sí. Él fue el que estuvo ahí ensuciando. Está lindo. ¿Qué opinamos de las cortinas dúo? Amiga no. No, pero yo tengo una razón. Porque es amiga no y porque... Porque la verdad te generan estas líneas, estas líneas que son innecesarias en el espacio. Además que tampoco sirven para nada. Es como, te dejan como ver, pero no. Te desierran, pero no. Todo es como... No hacen ninguna función bien. Hacen todo más o menos. Sí. Sí, eso del dos por uno, no, 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 no. Los que les gustan ahí, las cosas como champúes y demás. ¿Champú y bálsamo? No. No, no. Amiga, tú lo vas a saber ahí, ahí. Te lo dejo. Sí, bueno, y ese sofá, ese sofá también es gigante para el espacio y tan masacutudo como grandote. Mira, yo sé que hay muchas personas que les gustan estos sofás porque dicen que son cómodos. Sí, son cómodos. Sí, eso te lo cedo. Te lo cedo, son cómodos. Pero... Amiga. No, y el material, el material también es el que te quedáis pegado. Es el que en verano uno se levanta y queda ahí como con la espalda llena de los pedazos de cuero. Porque ese tipo de cuero que se va despegando con el tiempo y te queda pegado en la espalda. Es el cuero vegano. Cuero vegano. Y el comedor está metido en un rinconcito así como pidiendo perdón por existir. Sí, de hecho la silla de al fondo, imposible ocuparla porque esa silla está como estrangulada contra la muralla. Sí, ahora igual encuentro que podría haber funcionado, pero quizá la reformulación del espacio hubiese sido distinta. Ahora tú hubiese quedado como para poder pasar hacia el exterior, como medio raro, ¿no? Es como raro, es como estas como living grandes, largos. Sí. Que en verdad como que no sepa que lo hace. Es demasiado largo. Como que es difícil poder articularlo porque te queda tan alargado que como que no podéis conversar con la otra persona que está al frente. Sí, me gusta la ampolleta. Y los cuadros pequeñitos, muy chiquititos. Me gusta las lámparas. Está bueno para el palabreo de hoy día. Bueno, acá en este recibidor tienen esta estufa gas, pero la verdad es que ellos jamás la han ocupado y la quieren eliminar. El problema está en que aún así siempre cuando uno saca las estufas siempre queda como una parte de la llave de gas que no se puede cortar. Como que no se puede dejar así, inexistente. Entonces ahí también tenemos que buscar alguna manera de hacer que esto no moleste porque es típico que después uno se tropieza ahí y choca con eso. Así que hay que arreglarlo. Sí, que es bueno que los clientes la saquen. Sí, la van a eliminar porque no la ocupan. Más que está al lado de la venta. Sí, de la entrada es como un... Sí, como creo que no calentó al instalado. No, no. Muy random. Ya pues veamos el... Veamos el diseño. Estamos desvalando el sofá porque Aldo necesita armar las sillas y Aldo no hace nada porque está sentado. Yo desde el trabajo sentado, yo no. El derecho a sillas, ¿cierto? Sí, bueno, el derecho a sillas. La distribución que vamos a hacer es totalmente distinta con la que tenían antes. Y creo yo que va a ser mucho más funcional, sobre todo dadas las dimensiones y el espacio. Sí, o sea, en general lo que vamos a hacer es mover la mesa de comedor a un sector que estaba como medio perdido, se le digo, es medio extraño. Y obviamente la otra parte donde estaba el comedor ahora va a ser parte del libro. La ventaja de esto es que formamos una U mejor hecha para poder generar un área de conversación y el comedor queda como más resguardadito. Y de hecho el comedor queda mucho más holgado, ahora tú te puedes sentar, puedes echarla así hacia atrás. Uno debería tener por lo menos 90 centímetros entre la mesa y la pared para que puedas echar la silla hacia atrás y sentarte. Debo decir que los arquitectos la hacen como de 65. Claro. Lo ideal y lo justo, lo que dice el Neuferd, es como entre 90. Pero bueno, hay que hacer. Bueno y esta distribución también, me encanta mucho que el cómo queda el living, que se siente súper aireado, súper espacioso. Como que de repente encontrar muebles de la escala precisa hacen que un espacio se sienta mucho más grande y en este caso como que creció hedi. Sí, ahora me gusta mucho la U que se genera la conversación. Yo sé que la cliente quiere tener un televisor, vamos a poner de frame, ya saben. Pero creemos que es más importante conversar en esta zona. No, y bueno, además que también tienes las poltronas que tú te puedes sentar. Sí. La puedes correr, poner los pies encima. Bueno, de hecho podríamos mostrar porque originalmente la clienta nos pidió que hiciéramos otra distribución. ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Originalmente ya nos pidió hacer esta distribución donde tenemos el sofá enfrente del televisor. El problema está en que nos corta todo el espacio de circulación. O sea, funciona. De que funciona, funciona. Pero no es lo ideal porque se corta más y queda mucho más segregado el living del comedor. En cambio, la otra alternativa que estamos viendo, se integra todo mejor. O sea, nosotros también tratamos de que se integre porque si alguien está en el comedor y alguien está en el living, pueden seguir conversando. Y no necesariamente le estás dando la espalda a alguien, dándole más importancia al televisor. Sabemos que el televisor es importante. Pero que no sea lo más importante. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. Además que queda como extraño, como que le falta algo debajo del televisor. No sé, como que me falta algo en esta distribución. Sí. Pero nosotros pretendemos o creemos que la mejor es la otra. Yo que sé que la clienta ya se convenció. Ya se convenció. ¿Vamos a otro imágenes? Sí. Aquí se nota bien como todo queda integrado. De hecho, me gusta mucho la opción de como también el aire acondicionado pasa a un segundo plano. Porque agregamos todos estos elementos de color que hacen que la vista se vaya directamente a eso. Al arte. Y no al aire acondicionado que la verdad es que es útil, pero no es algo hermoso que uno quiere estar mirando todo el tiempo. Sino que ojalá que pase lo más desapercibido posible. De hecho, en Instagram hice una pregunta en algún momento. ¿Qué pensaban en los aire acondicionados? Yo cuento que son súper útiles. Y que en verdad como que los diseños igual funcionan. Sí. Samsung era uno amarillo. Sí. Pero, claro, es difícil como poder pasarlo a un segundo plano. Bueno, en este caso es la forma más fácil y además también es el fondo. El color que se usa también funciona para poder hacer que desaparezca un poco. Y The Frame tiene una cajita. Y la cajita puede ir perfectamente en la mesita lateral. Así que no necesitamos ningún mueble abajo de eso para acá. Sí. Bueno, y en el residuador lo que vamos a hacer finalmente es mantener un arrimo en la misma posición como ella. Ya tenía un arrimo que funciona bien, pero estamos buscando uno de un estilo mejor, que se integre más con toda la decoración. Y lo otro que estamos haciendo es que estamos poniendo acá con el otro arrimo pequeñito. El mismo estilo que el arrimo principal, cosa de que podamos tapar esta conexión de la salida del gas que se veía tan fea ahí. Oye, yo creo que a los de conmigo le interesa. Tienes dos arrimos, no tienes solamente uno que es lo normal. Aquí en este caso tenemos dos. Yo creo, y lo pusimos de esa forma, que al final igual te sirve como para poder tener un área de almacenamiento y no tener esta cosa como pesada como un mueble. Entonces, al final lo que hay que hacer cuando tenemos dos arrimos, hay que tener uno que es el arrimo formal, donde tenemos para poder dejar la llave, el accesorio, etc. Y el otro te sirve como para poder dejar los otros accesorios, un librito con esas cositas. Claro, es una extensión. Sí, es una extensión. Eso me gusta, que es una extensión. Sí, lo rico de este espacio es que tiene mucha luz natural, así que se ve también súper luminoso todo el día. Y no se ve pequeño. Así que, ¿quieren ver cómo va a quedar? Acompáñennos al mutaje. Y ustedes, ¿quieren ver cómo queda finalmente esta casa? Oye, pero antes, el like es gratis y está acá abajito, así que cliquealo aquí abajito en el like. Dale me gusta, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué les pareció el resultado? Queremos saber sus comentarios. Necesitamos que nos digan qué les gustó. ¿Les gustó la distribución que elegimos? ¿O habrían preferido la otra distribución? Bueno, a nosotros nos gustó la que nosotras elegimos. La que dejamos. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. ¡Chao, chao! Acá en tu casa, el mejor año. ¿Te gustó este video? Entonces, suscríbete a nuestro canal, acá pinchando este botón. Si no, le vas a sentar muy triste. Y puedes ver otros videos recomendados que te dejo acá. ¡Chau! ¡Gracias!